Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video más, espero que estén bien el día de hoy, quiero que me acompañen, voy a hacer una ensalada de pollo y coditos, y ahorita les enseño los pasos que yo utilizo y espero que les guste, gracias, entonces nos vemos, chau. Mira amigas, mira amigas, aquí ya tengo cociendo el pollo, yo lo pongo a cocer así pues con todo y, con todo y este, ¿cómo se llama ya? Piel, y ya pues cuando lo voy a desmenuzar pues ya le quito todo, ¿sí? Ok, entonces ahorita sigan viendo. Bueno amigas, fui a traer papa y zanahoria porque no lo tiene aquí en casa, lo que ven aquí es de la pintura de ahí donde me pintaron mi pelo, ahorita voy a picar la zanahoria y la papa. Pues aquí como ven amigas, pues estoy pelando la papa, ¿verdad? La papa se le atora mucho a la cascarita y le di un golpe, pero pues aquí estamos pelando la papa para la ensalada. Amigas, espero que les guste mi contenido y se suscriban y den like, y pues sí, ¿verdad? Voy empezando, soy nueva en estos videos, ahí discúlpenme si algo no me sale bien, pero estoy haciendo lo mejor posible y para que les guste a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, discúlpenle a mi La agradecida Ay, estaba, estaba muy viejita Pero es la que tengo Y la verdad sí me ha servido mucho, mucho Aparte fue un regalo de mi suegra Por eso Ahí la conservo con mucho cariño Gracias por ver el video Bueno, amigas Ya piqué la papa Ahora sí la zanahoria No, no, no Bien, amigas Ya puse a cocer la papa Aquí tengo la zanahoria Se está cociendo Miren Miren, aquí ya tengo el pollo Ahorita lo vamos a desmenuzar Y ten aquí todo lo que es El pellejito y todo eso Bien, amigas Ahorita voy a escurrir la papa y la zanahoria Para Gracias por ver el video Muchas gracias Y te estás quedando al final del video Viendo mi Mi ensaladita de pollo Muchísimas gracias Te lo agradezco bastante Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Salud a la cámara Salud Y ella ya se ven todos los coditos Yo hice la ensalada Espero y les haya gustado No sé para qué le ponen Las rayitas y cuando las mochas Se parten por donde quieran No me irán comiendo El Alan sacó sus recicladeras de pez Ya estoy comiendo Pues bueno amigos Espero y les haya gustado esta receta Pues todo la sabemos hacer Pero yo las quise compartir con ustedes Muchas gracias por haber estado en el video Y espero y les guste Y le den like y se suscriban Gracias, bye Nos vemos en unos próximos videos más